Buenos días, aquí estamos comprando en Mercadona. 11 de septiembre, fecha muy señalada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 cajas abiertas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cajas abiertas. Bueno, que se mueva la economía, que se mueva la alimentación. Venga, seguimos, enfoco el suelo por no enfocar a nadie. No hay prioridad a eso, aunque bueno, estoy grabando en un sitio que no es mío, pero bueno. Mira, ya salimos de Mercadona, la complica hecha. La verdad es que habían 10 cajas abiertas. Pero bueno, muy rápido, muy bien y bueno, como siempre, limpio y todo perfecto. Bueno, vamos a ver si empieza un buen día en familia, un sábado, a ver qué hacemos, a ver qué broñado. Venga, gracias, adiós.